... Saludos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva cita semanal con el terreno de las islas aquí en la Televisión Canaria. Esta tarde les saludamos desde la Vega de Tetir en la isla de Fuerteventura, municipio de Puerto del Rosario, donde les vamos a contar el encuentro correspondiente a una nueva jornada de la Liga Cabildo de Fuerteventura, torneo interinsular de Lanzarote. El encuentro que estamos a punto de presenciar va a enfrentar al equipo de aquí, de Puerto Cabras al Rosario Club de Lucha, ante el Tao de Teguise de la isla de Lanzarote. Estamos circunstancialmente en el terreno de la Vega de Tetir, dado que el terreno del equipo local está en obra. Y para acompañarnos en esta retransmisión está con nosotros un hombre de la isla, de la tierra, de la lucha, por supuesto, Mario Franqui. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mario, un encuentro que ha levantado mucha expectación, es verdad. El Rosario de Puerto Cabras ante un equipo que tú conoces muy bien, el Tao de la isla de Lanzarote. Bueno, realmente conozco los dos, pero es cierto que en el Tao pasé ocho años de mi vida y realmente hace, pues bueno, la última vez que luché fue ahí en el Tao y bueno, que después de varios años ha vuelto a estar en primera y es un acierto porque eso se ve que va evolucionando la lucha en Canarias. Y lo vamos a ver y lo vamos a contar con nuestro comentarista. Uno de los grandes atractivos de esta competición es la participación del equipo de la vía de Teguise en esta liga insular de Fuerteventura. Y como acaban de escuchar, ya saltan los equipos a este terrero de la vega de Tetir y nos vamos con nuestro compañero también, con Pedro Reyes, que nos acompaña en una retransmisión más semanal aquí en la televisión canaria y que está acompañado por dos hombres, bueno, que deben estar algo nerviosos, Pedro. Entiendo que con los nervios a flor de piel justo cuando ya han saltado los dos equipos a esta arena del terrero de Tetir. Así es, Willy. Aquí me encuentro a pie del terrero con los dos máximos mandatarios de los equipos. A mi derecha, Oliver Gordillo, neófito presidente del Rosario. Y a mi izquierda, pues, un veterano como Francisco Díaz Paquito. Así que la primera pregunta es para el hogar. Oliver, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, el Rosario que tiene que cambiar su terrero por obra. Sí, lo hemos visto obligado a hacer un cambio de terrero por las obras que se están realizando en el campo de Puerto. Y, nada, encantado de venir a Tetir, donde nos han acogido muy bien. Bien, yo decía a principio de temporada en el programa Todo Lucha que para mí este año Rosario, Tao e incluso Unión Antigua habían disminuido la diferencia con los grandes transatlánticos, Saladar y Max Orata, y que iba a estar la liga más igualada. ¿Qué sensaciones tiene el presidente del Rosario? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los equipos están este año todos muy igualados. Y, bueno, el otro día se demostró con la lucha en Trajalejo que la tuvimos incluso ganada. Pero, bueno, al final Lucebi nos tiró a todos ahí. Y yo creo que sí que este año la composición de los puntos ha hecho que los equipos estén más igualados y haya más lucha, mejor competición. Bueno, y para esta noche, ante el Tao, también un neófito en primera de 20 años, pero con un buen equipo. Sí, un equipazo. Un equipo muy completo de arriba abajo y han hecho un gran plantel, ¿verdad? Va a haber una buena lucha hoy, creo yo. Bueno, gracias, Alevi. Mucha suerte. Bueno, y ahora a mi izquierda otro histórico, Francisco Díaz Paquito, muchos años en el Tao. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, por fin ya pueden luchar en primera. Sí, la verdad que era... Nosotros llevábamos años intentándolo. No había podido ser, pero este año, gracias a Dios, pues estamos en primera. Yo creo que la afición de Lanzarote lo demandaba. Querían ver a los mejores puntales de Canarias. Y por suerte este año estamos ahí ya y la afición está respondiendo y disfrutando con las luchadas que hemos tenido, las dos luchadas que hemos tenido de esta Liga Cabildo Insular de Fuerteventura. Bien, una pregunta que se hacen muchos aficionados. ¿Cómo puede afectar que luche el equipo una buena parte en segunda y después tengan que luchar en primera? Hombre, puede afectar que hay luchadores como Héctor Lorenzo, que luchó ayer y tuvo que bregar bastantes luchadas. Por suerte vencimos a la Unión Norte en segunda categoría en la noche de ayer. Y el hombre, pues hay luchadores que son muchas luchas en la semana y eso es un desgaste. De todas maneras, nosotros por el bien de la competición de Lanzarote queremos darlo todo en esa competición. Y también, como no, en la máxima categoría, que para nosotros es una ilusión poder competir. Y ya para terminar, ¿la aspiración está entre los cuatro primeros? Hombre, nosotros en la Liga de Fuerteventura, por supuesto, intentamos estar en las semifinales. Y en la Liga Regional, nuestra ilusión sería estar entre los cuatro primeros del grupo para poder optar a los cuartos de final. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a los dos presidentes de ambos conjuntos. Vamos a ver en breve instante las alineaciones. Están ambos equipos formando ya para la foto oficial. Una formación, la del equipo local, la del Rosario Club de Luchas, Eliezer Gutiérrez, su puntal B, José Manuel de León, el panceta y Tomasín Padrón. Los destacados A, Cristian Soto y Manuel Armas, destacados C, Yubay Martín, Roberto Díaz, Juan José Borges, Luis Fernando Marichal, Ayose Reyes, Adrián González y Carlos David. Y luchadores juveniles, mandador, otro histórico, otro mítico de los terreros como Miguel Ángel Marichal. Esos son los bregadores del conjunto que va a actuar de local. Los visitantes, los conejeros del Club de Luchas, Tao, Pedro Hernández, puntal B, a Daívar Usano, puntal C. Como destacado B, Aitor Lorenzo, destacado C, Juan Miguel Gil, Alexander Moreno y Alejandro Umpierre, Cristo Betancor, Rubén Nis, Ayose de León, a Caimo Bonilla. Y los luchadores juveniles, Miguel Reyes y Sebensuí García, mandador, otro veterano, otro histórico como Manolo Martín. Bueno, decía yo, Mario, que conocías perfectamente al Tao, donde estuviste ocho años, pero bueno, a poco vamos a descubrir de tu figura como luchador, perteneciente a una gran familia de luchadores, incluso lo hemos visto aquí en el Todo Lucha en otras temporadas. Juan y Frankie, Fato, Mario, una saga de luchadores naturales de antigua, es sinónimo de lucha. Pues la verdad es que, bueno, como bien dice ya desde mi padre, pues nos fue inculcando en el tema de la lucha y ahí estamos, sí, lo que nos gustaba, lo que se nos daba un poco y lo que había, supongo. Y siempre, siempre pegados al terrero, a la arena, igual que los aficionados. Es verdad, Mario, que este es el terrero de mayor capacidad de toda la isla de Fuerteventura, uno de los más grandes del archipiélago, tres mil, una capacidad de tres mil espectadores, y bueno, no está ni mucho menos lleno, pero sí es verdad que, bueno, ha respondido en este exilio forzoso del Rosario, fuera de lo que es el núcleo de Puerto Cabra, dentro del término municipal, pero bueno, también eso afecta, quieras que no, a la asistencia de público, ¿no? A la cantidad, a las personas que vengan en el equipo. Pero bueno, todo esto será para mejor, será para hacer el campo de lucha del Rosario más preparado para las luchas, y bueno, siempre que sea para mejorar, pues perfecto. Y sobre todo, lo van a poder estrenar ya las previsiones a finales del mes de diciembre, principios de enero de 2019, o sea que va a tener como gran colofón esa liga regional, en la que hay una tremenda expectación cuando ya ha arrancado el encuentro, Adrián González, luchador del Rosario, que se impone por la vía rápida en la primera agarrada, y decía yo una liga regional, Mario, tú que participaste muchas temporadas en tu época de Puntal, B, hay mucha expectación, muchas ganas, ya se conocen los grupos, y todos más, quién más, quién menos, están ya con la mente puesta en ese mes de enero, que cuando arranque esa competición regional. ¿Qué te parece? Pues bueno, me parece que como siempre hay cuestiones que hay que demostrar, los equipos que están un poco por debajo en la tabla a priori, pues intentarán estar lo mejor posible, aquellos equipos como el Max Orata o el Saladar de aquí de Fuerteventura, pues querrán mantener la posición que tuvieron el año pasado, y bueno, como siempre, demostrando lo que somos año a año, ¿verdad? Y sobre todo, se lo vamos a contar aquí, esa magnífica competición, esa champion de la lucha canaria, en la nuestra, en la televisión canaria, en el hábitat natural de los Terreros, estamos en esta entrega, en este nuevo fin de semana, contándoles este encuentro de la Liga Cabildo Insular de Fuerteventura, torneo interinsular con Lanzarote, y una de las grandes novedades, de los grandes atractivos de esta temporada, la competición, entra el equipo conejero del Tao de la Villa de Teguise, rindiendo visita al conjunto del Rosario Club de Luchas del equipo de Puerto Cabras, estamos viendo ya en vivo la primera agarrada, una nueva pareja empezado con un gran ritmo, es lógico también, Mario, cuando son luchadores juveniles o señor de primer año, segundo, el ritmo vertiginoso al principio, nada que ver con cuando ya llegan los enfrentamientos entre destacados y puntales. Yo creo que cuando ya llegas a ser un destacado, un puntal, pues ya tienes que asegurar los puntos, tienes que intentar tal, tienes que ser más seguro, tienes que hacer los puntos claves, y entonces pues una responsabilidad que no tienen los juveniles, los juveniles solo tienen que ir a hacer lo que han entrenado, lo que han aprendido, y nadie les va a pedir más que eso. Sobre todo, dar espectáculo, que es lo que nos gusta contar, lo que nos gusta enseñar, y lo que demandan tanto los aficionados que se han acercado aquí a este terrero de la Vega de Tetir, como los que nos están viendo a través de las cámaras de Televisión Canaria, ver espectáculo, que este deporte enganche nuevamente, porque afición, Mario, la ha habido, la hay, y yo creo que la va a ver siempre. Yo creo que para eso solo tenemos que fijarnos en la gente, en el público que entra a los campos, ¿no? Hay gente joven, gente joven que ya está aprendiendo a disfrutar de lo que nosotros hemos hecho, o como mismo nosotros lo hicimos, lo están haciendo otros niños, y yo creo que con eso tendremos que mantener. Es verdad que hay que aportar desde los luchadores, desde los equipos y demás, para que eso ocurra, que la lucha sea amena, que sea divertida, que haya rivalidad y que haya movimiento, ¿verdad? Para que siga habiendo afición. Pues de momento demasiado, no está habiendo demasiado movimiento en esta primera agarrada, cae amonestación para Luis Fernando Marichal y para Jose de León, la primera. En este caso, el colegiado Juan Carlos Matoso, el piraña que no lo dudó, se estaban estudiando, también lógico, por otro lado, pero bueno, casi han transcurrido un minuto veinte, no había mañas prácticamente, lógicamente caen las amonestaciones por pasividad. Son luchadores que disputan la misma posición, son encontrados, luchan muy bajito, con los hombros, no quieren dejarse aprovechar, y claro, ahí en cualquier fallo caería uno u otro. Se reanuda esta primera agarrada, quedan menos de diez segundos, se va a acabar. De momento parece que no encuentran, es verdad que el luchador local, camisa azul, calzón rojo o encarnado, los colores habituales del TAO, del histórico equipo de la Villa de Teguise, camisa verde, pantalón blanco. No pudieron derribarse en esa primera agarrada, y nos vamos a ir con una nueva pareja en este caso, Adrián González se venció y García, la primera fue favorable al luchador que viste de azul y rojo, y se impone también en la segunda, por la vía rápida, inaugura el marcador de este encuentro. También es verdad que aunque estamos en las primeras sillas, Mario, como todos en la lucha, las estrategias son importantes, y hay dos grandes estrategas en los banquillos, uno más veterano, como es el caso de Manolo Martín, otro como Miguel Ángel Marichal, que no lleva relativamente poco tiempo como mandador, pero que como puntalos fue todo también. Bueno, él ya estuvo como mandador, tanto en la federación, en la selección de Fuerteventura, como en el Rosario, y bueno, lleva muchos años haciendo lo mismo, en la lucha prácticamente toda la vida, pero seguro que los aficionados más jóvenes reconocen, recuerdan la figura de Miguel Ángel Marichal, en la década de los 90, principio del año 2000, y vemos repetida esa agarrada, Miguel Reyes se imponía en la segunda, uno de los jóvenes valores, iba a decir yo promesas, pero quizás ya realidades, la de Miguel Reyes es una de las jóvenes promesas de la cantera, de esa inagotable cantera del Tao. Sí, aunque es un chico muy joven, y lo conozco bien, es un chico que se toma muy en serio el tema de la lucha, es un profesional, la verdad que entrena muchísimo y se lo toma muy en serio, y probablemente solo por su esfuerzo va a ser alguien que vamos a tener que hablar bastante de él. Tú que conoces perfectamente esa competición, por supuesto la de Fuerteventura, pero también la de Lanzarote, desde la etapa de Quirin González y Efraín Pereira, que son puntales regionales, Lanzarote está en la búsqueda de un puntal de referencia, puede ser Miguel Reyes uno de los llamados a hacer puntal sin meterle presión, porque eso siempre es un peso arriba. Yo la verdad es que no sé si Miguel, ahora mismo es el puntal del Tao Juvenil, y es probable que sea uno de los referentes en Lanzarote, los posibles referentes dentro de unos años. Es cierto que Lanzarote no hay una cantera que haya encabezado lo que son... Que tenga luchadores, a lo mejor digamos, ya desde etapas muy tempranas, cuando son cadetes juveniles que destaquen sobremanera... Sobremanera, sobre el resto de las islas, ¿verdad? Entonces Miguel es posiblemente el próximo que vaya a destacar dentro de la isla de Lanzarote. Pero siempre, por supuesto, muy joven, luchador de 18 años, sin meterle ningún tipo de presión, pero es verdad que Lanzarote está en esa búsqueda, de un puntal regional que sea la continuidad de los actuales, de Kiren González, puntal B del Antiguo y de Efraín Pereira, que esta temporada ha decidido no estar en activo. Estamos en la segunda agarrada entre Luis Fernando Marichal y Jose de León. En la primera agarrada fue separada, la segunda parece que va por los mismos derroteros. Son dos luchadores que tienen posiciones muy encontradas, lo estamos viendo como decía nuestro comentarista, Mario Franqui. Evidentemente ahí en la posición en la que están, en la que los hombros están emparejados, las cabezas están emparejadas, va a ser muy complicado entrar, va a ser complicado y como dice, esto va a ser muy complicado que acaben tirándose. Pues justo cuando estaba cantándose la tercera amonestación por pasividad, logró el punto el luchador visitante a Jose de León que se impone en la segunda, por tanto queda eliminado Luis Fernando Marichal y sube un punto para el equipo lanzaroteño. Uno, dos, ahí lo estamos viendo repetido. ¿Cómo esperó su oportunidad? ¿Lo supo aprovechar? Sí, la verdad que otro chico que se dedica muchísimo a la lucha, es un chico que entrena muchísimo, a veces va por allí por el Antigua a entrenar con nosotros y es la verdad que un profesional. Dice, bueno, lo estaba comentando Mario Franqui, que actualmente, bueno, hace tan solo una temporada y media que estabas en los terreros por una lesión que tuviste que dejarlo en las filas del Tao, pero que actualmente estás colaborando con la cantera. Bueno, yo iba a decir, no nunca se puede decir que es la mejor cantera, pero sí la más numerosa, la de la Unión Antigua, un semillero incansable de sacar luchadores. No sé cuál es el secreto en Antigua. Bueno, yo supongo que el secreto es que el equipo tiene un seguimiento de los niños, empiezan desde corta edad, van a los colegios, los traen hasta el campo. Yo creo que también la cultura del pueblo, de la lucha y, bueno, la continuidad tiene a veces sus frutos y, bueno, ahí los vemos, que somos exportadores, por así decirlo, de buenos luchadores, yéndose a todas las ligas. En Tenerife ahora mismo, Tino Matoso, gente que ha dejado de estar en el Antigua para proseguir en otros equipos. La verdad que un trabajo incansable, comandado por su presidente, por su mandador, por Raimundo García, pero, bueno, detrás, tú lo sabes perfectamente, con un gran equipo de trabajo y sacrificado, sobre todo para trabajar la base, que es lo más complicado, y sacar luchadores. Sí, la verdad que allí tenemos, bueno, el encargado de esos niños que son los que comienzan en la lucha y, bueno, son los que realmente hacen que se encaminen dentro de este deporte. Acabamos de ver una agarrada espectacular, como Adrián García, Adrián González, perdón, se imponía este hombre a Cristo Betancur, ahí lo vemos, atacó por Cango, qué bien esa cadera, cómo metió el cuadril y giró a su rival, un luchador juvenil. Hablábamos antes de Paquito Reyes como referente en futuro en Lanzarote, ¿qué vamos a poder decir de Adrián González en Fuerteventura? Pues ya, Adrián González ya ha estado en los equipos de la selección de Fuerteventura y ha sido dando muy buenos resultados, la verdad que un chico con un futuro impresionante ya solo depende de él el que siga en esa trayectoria, ¿verdad? Y los luchadores juveniles que los podremos ver en la próxima edición del torneo Pancho Camurri de Selecciones Juveniles, el torneo por antonomasia de nuestro deporte, en el que se forjan los futuros puntales, como en este caso Miguelito Reyes, que ahora, bueno, no ha podido con su rival, parece que se ha hecho daño incluso en la caída, decía yo, un torneo Pancho Camurria que es la referencia, ¿no? De Selecciones Insulares Juveniles y en la que han salido tantos y tantos puntales que nos podríamos contarlo. Sí, normalmente quien triunfa en el Pancho Camurria ya es alguien que hay que tener muy de cerca porque ese normalmente se hace un buen puntal, ¿verdad? Ayose Reyes era el luchador que podía con Miguel Reyes y ya tenemos nueva pareja en el centro del terrero. Pero continúa Ayose de León por parte del Tao, camisa verde, calzón blanco, le hace frente un hombre ya veterano como Roberto Díaz, 39 años y ahí al pie del cañón, tú lo sabes perfectamente cómo se impone ahora Roberto a un luchador conejero, decía yo el tema de la edad, tú te retiraste con 42, ¿cuál es el secreto para estar en un deporte como la lucha hasta esa edad? Sobre todo no tener lesiones graves, es la clave. Yo creo que hay dos cuestiones importantes, lo más importante es que te guste mucho y el segundo que te respeten las lesiones, pero cuando te gusta mucho o aguantas de una manera, aguantas de la otra, ¿no? Pero es verdad que llega el momento de dejar el deporte en activo, o sea, de dejar de luchar, pero cuando te gusta, pues sigues haciendo otras cosas relacionadas con el deporte y que te hagan mantener, pues estar en el lugar donde te gusta estar, donde te apetece estar realmente. Por supuesto, palabra de hombre de este deporte, de una familia como los Franky, Juan y Fato, por supuesto Mario Franky, voy acompañándonos en esta retransmisión desde el terrero de la Vega de Tetir, en la isla de Fuerteventura, marcador 1-2, por delante el Tao de la isla de Lanzarote invitado, en esta competición, en esta liga insular de Fuerteventura, lo decíamos al principio, ha sido yo creo un acierto, desde el punto de vista competitivo también, pero para el aficionado, poder ver equipos de la vecina isla de Lanzarote, exactamente lo mismo, los aficionados conejeros, a la espera de que arranque esa liga regional, poder ver equipos de primera en Fuerteventura, después de muchos años. Bueno, ya los verían, porque el Antigua cuando devuelve las visitas, serían equipos de primera que lucharían en Tao, pero creo que Lanzarote ya necesitaba un cambio, alguien que vaya un poquito por delante, ya Paco perseguía este proyecto años atrás y lo intentó muy, el año pasado fue algo que lo estaba intentando ciertamente, hablando ya con Puntales, con Federación Insular y demás, no lo consiguió, pero mira, ya por fin este año, un sueño que tenía Paco, y yo creo que una ilusión que debería de tener Lanzarote es que poco a poco vayan entrando a formar parte de las ligas de primera categoría. De hecho, el equipo de Teguise que queda encuadrado en el grupo A de esa próxima liga regional, que va a comenzar el próximo 26 de enero del año próximo, del 2019. Otra gran y buena noticia, la Isla de La Palma también regresa a la primera, en este caso por medio del Club de Luchas Aridane, del municipio de Los Llanos. El equipo palmero encuadrado en el grupo B de esta competición regional. De momento estamos viendo la agarrada entre Adrián González y Cristo Betancourt. No encuentra la manera, luchador visitante, de imponerse a un Adrián, lo decíamos, luchador juvenil, 18 años, una planta, un 87. La verdad que está llamado también a ser en los próximos años, en las próximas temporadas, el referente, o uno de los grandes referentes, de la cantera majorera. Sí, ya lo es, ya es un hombre complicado de tirar, sale en primera silla por ser juvenil, y al final acaban retirándolo normalmente y saliendo contra los puntales de los equipos. Ahora defiende la primera agarrada que fue a favor del Rosario, y bueno, ya supongo que será defender la agarrada. Restan 12 segundos, están bordeando los límites del terrero. Ahora está Cristo Betancourt intentándolo a la desesperada, lo contrarrestó, lo estaba esperando Adrián González, que se impone también en la segunda. Pone el empate a dos en el marcador. Cuando se impone, bueno, ya tiene la mitad del trabajo hecho cuando se impone en la primera. Lo estamos viendo, esa mano, sacó la mano por encima y prácticamente ya se quedó vendido. Claro, intentándolo en los últimos segundos, porque ya no sacaba nada en claro con separarse, y entonces tendría, fue intentarlo con todo lo que podía. Una agarrada, ¿qué significó ese marcador? Tablas, empate en este inicio de encuentro. Ahora parece que hay algún problema con la salida a silla. Ahí está Juan Carlos Matoso y el colegiado auxiliar, Antonio Montañez. Ahí también está el juego de estrategias, ¿no? A ver qué luchador, porque claro, le toca sacar a, en este caso, sería el Altao, pero ahí están con ese juego, ¿no? Pues sí, la verdad que tenés que ver quién te saca el rival, para saber con qué luchador de tu equipo puede hacerle más frente, o si te interesa salir a eliminar, a tirar, o bueno, o dejar correr la silla. Vamos a ver ya la segunda brega entre Miguel Reyes, y en este caso a Jose Reyes. Se impuso la primera, el luchador local. Se impone también en la segunda, parece que se ha hecho daño el joven luchador juvenil del Tao. Esperemos que no sea nada, se duele la rodilla derecha. Hizo ahí un gesto un poco extraño en la caída, atacó de Hango, con mucho ímpetu, y logró el objetivo, lograr el punto. Ahí lo vemos repetido. Justo esas caídas tienen su peligro. A veces el tener pocos años en la lucha y demás, pues te hace ser impulsivo, ir a, y bueno, Reyes por la parte del Rosario, pues esperándolo, pues realmente supo contrarlo en el primer movimiento que hizo el luchador del Tao. Acabamos de ver cómo Roberto Díaz se impone también en la segunda. Deja fuera de brega, fuera de combate a Jose de León. Toma ventaja, 4-2, el equipo local. Ahí lo vemos repetido por la vía rápida. No tuvo contemplaciones. Pedro, una luchada que ha empezado con mucho ritmo, y bueno, se está viviendo con intensidad desde los banquillos, aunque es verdad que esto no ha hecho más que comenzar. Toma la delantera, el equipo local. Sí, de los banquillos hay mucha intensidad. Tanto los compañeros como los mandadores están demostrando lo que es este deporte cuando se está fuera y no se está dentro del terrero. Y de momento, pues el equipo local ha tomado esa pequeña ventaja de dos puntos que, bueno, que puede ser importante al final si no se enjuaga. Tendrá ahora Kira Remol, que en este caso, el equipo mandado por Manolo Martín. En una competición de, bueno, el nombre oficial, Liga Cabildo de Fuerteventura, torneo interinsular, Fuerteventura-Lanzarote por la inclusión del equipo conejero del Tao. Además, un Tao que viene con la moral por las nubes, después de vencer en Teguise a uno de los grandes favoritos, al Saladar de Jandía, con un Ayose, en este caso, con un Adai Barbuzano, pletórico, dando en tierra con Miguel Hernández, el majorero. La verdad que tiene unas actuaciones, lo mismo que el Rosario. Estuvo a punto la pasada jornada de imponerse en Tarajalejo al otro, digamos, poco de la competición, como es el Maxorata. ¿Eso denota la máxima igualdad que hay en esta competición? El Rosario ya el año pasado, el año pasado, tiene un equipo muy bueno de media. Era un equipo que para los rivales tenían que tirar, los puntales del equipo rival tenían que tirar dos, tres hombres de media para salir después con el puntal del Rosario. Y este año, simplemente, unos que han bajado un poco, tanto el Saladar como el Maxorata. ¿Es verdad que por las diferentes composiciones de la temporada, el Saladar, sobre todo, ha perdido hombres importantes? Claro, la clasificación de puntales, pues, no han podido luchar otra vez este año en el Saladar. Pues, unos que han bajado y otros que han subido, pues, la igualdad va a ser, yo creo que, vamos, lo normal para todo el año. Y eso lo agradece el público, los aficionados, el no saber qué equipos son los cuatro que se van a clasificar para la fase final, para las semifinales de esta liga. Se clasificarán y enfrentarán en forma de aspa primero contra cuarto, segundo contra tercero. Es importante ir comenzando, sumando puntos, pero todavía nos quedan, pues, una... Todavía nos quedan muchas jornadas por delante. Todavía estamos disputando la tercera. Es verdad que ya se han adelantado encuentros de la cuarta, pero todavía no hemos llegado ni al Ecuador, ni a la primera vuelta. Y se ha demostrado, ha quedado patente, es verdad, que el Maxorata parece ahí un escaloncito. Pero todos los equipos van seguro que les cuesta muchísimo ganar y a buen seguro que los cuatro equipos que se clasifiquen para esas semifinales no lo van a tener nada fácil. Nada fácil será clasificarse. Y, bueno, lo que pasa es que en este tipo de competición solo dos equipos no disputarán en lo que son los cuartos de final y ahí es donde nadie quiere estar, en esos dos que quedarían exentos de estar en esos cuartos. Estamos viendo, se va a acabar la primera agarrada entre Adrián González, que continúa en Brega. Ya ha sumado dos puntos. Le hace frente Rubén Nis. Esta primera agarrada ha sido separada. La verdad que no ha habido demasiado movimiento, ni mucho menos. No ha sido una agarrada de mucho ataque. Lo van a dejar todo para la segunda. Y ya sale a escena por parte del equipo verdillo. Un hombre ya importante. Alejandro Umpierre, destacado C para hacerle frente a Jose Reyes. Va por detrás en el marcador. Es lógico, Manolo Martín, que intenta por todos los medios recortar esa distancia, sacando ya un hombre importante. Es muy importante, pero a Jose Reyes es un hombre que tiene una técnica muy buena. Hay que tener muchísimo cuidado cómo baja por él porque es capaz de sorprender en cualquier momento. Ahí lo acabamos de ver. Lo está comentando nuestro invitado, Mario Frankis. Tiene que tener muchísimo cuidado. Alejandro Umpierre, por categoría, por clasificación, destacado C. Se supone sobre el papel que es favorito ante una Jose Reyes que ya ha demostrado esta temporada. Bueno, prácticamente como todo el equipo. El Rosario ha empezado la temporada de forma fantástica. Ganó en la primera jornada el derbi capitalino. El derbi de Puerto del Rosario ante el Tetir. Y en la anterior semana estuvo a punto de dar la sorpresa. Llegó a ir ganando en casa del Max Orata en Taras Alejo. 8-11 al final. Perdió por la mínima. 12-11 con una grandísima actuación del puntal A del equipo sureño. De Eusebio Ledesma. Y aquí está disputando este encuentro correspondiente a la tercera jornada de esta liga. De momento no encuentran la forma de poder. Alejandro Umpierre es ante a Jose Reyes. Ahora lo intenta nuevamente el luchador local. Se ha quedado sin agarre. Y así va a ser muy, muy difícil. Así va a ser muy difícil. Mira, ya Jose Reyes está en su posición. Está con los pantalones cogidos. Con el pantalón, con la mano derecha cogida. Y bueno, aunque tienen la posición cambiada. Que está con la mano cambiada. Pero ahí va a ser muy difícil que el clasificado C del Tao intente, pueda lograr tirarlo. Pues acaba de caer a amonestación por pasividad para ambos luchadores. Tanto para Jose Reyes como para Alejandro Umpierres. La verdad que empezó muy bien el encuentro, con mucho ritmo. También ahora ya llegamos a la fase en la que, evidentemente, ningún luchador va a salir a lo loco. Pero es verdad que, de momento, muy estratégicos los enfrentamientos. El Rosario tiene un equipo muy bueno de media. Entonces, para el Tao poder sorprender al Rosario. Es que tiene luchadores que cuando van cayendo, el que va saliendo es mejor, ¿sabes? No va a ser fácil ganarle al Rosario por la cantidad de media que tiene. Quizás, Mario, tú que los ves cada semana, cada fin de semana, el Rosario podría ser, lo estás diciendo. Si no, el equipo que mejor cola y media tiene de la competición. Yo creo que ahora mismo es de los equipos que mejor cola y media tiene. Vamos a decir que ahora mismo la cabeza se ha reforzado. Y que ahora es un equipo, pero muy difícil de tirar. Acabamos de ver como un hombre clave. En este caso destacado ve a Hitor Lorenzo. Luchador palmero, afincado ya desde hace muchas temporadas en la isla de Lanzarote. Apuesta fuerte el Tao. Se impuso a Roberto Díaz. Un hombre, bueno, que es clave. Destacado ve, tercer hombre en jerarquía en el equipo de primera. El puntal del equipo de segunda. Un hombre con mucha luchada. Y eso que estamos ya, estamos nada más comenzando la temporada. Claro, y ya el resultado se le estaba yendo al Tao. Ya iba un 2-4 para el Rosario. Y tuvo que poner en silla ya a Hitor Lorenzo. Que bueno, es un hombre muy seguro. Y que normalmente hace los puntos que son inferiores. Los hace con mucha seguridad. Solo consiguió el luchador palmero del Tao. Estamos viendo ya la segunda agarrada entre Adrián González y Rubén Nis. Cae a amonestación por pasividad para ambos. Es verdad que en este enfrentamiento, pues no ha habido demasiado movimiento. De hecho, no ha habido nada de movimiento. Vuelve a caer otra amonestación. Ya están al borde de la eliminación. Ahora sí que ataca a Rubén Nis por Cango. Contreó, Adrián. Qué bien se giró Rubén Nis al final para dar en tierra con este hombre. La cara, se le queda cara de rascado a Adrián González. Porque lo vio muy cerca. Parecía que iba a poder con su rival. Qué bien lo hizo Rubén Nis. Lo vamos a ver repetido. Atacó. Cómo pudo girar al final en el último instante. Llevar a la arena a un hombre de la entidad. Y del peso de Adrián González. Recorta un puntito. 4-3. Se cumplen un poco los pronósticos que tenía en mente el mandador visitante, Manolo Martín. Vamos a ver lo que ocurre en esta segunda agarrada entre Ayose Reyes y Alejandro Umpierre. La primera fue separada. En los últimos enfrentamientos. Es el problema. Cuando dejas todo el trabajo para la segunda agarrada, la primera separada, un despiste o cualquier incidencia en la segunda, te manda al vestuario. Este ha eliminado. Y ahí sí es verdad que no hay nada más que hacer. Una vez te dan la segunda, ya recogerte. Arranca esta segunda pega entre Ayose Reyes y Alejandro Umpierres. Están empatados a amonestaciones. De momento está intentando moverlo el destacado C del Tao. Pero en una posición defensiva, muy bien posicionado a Ayose Reyes. No está pasando excesivos problemas. No, la verdad que... Eso ahora ataca. Tocó por burra. Y a punto estuvo de sorprender a su reyes. Es verdad también que la planta de Alejandro Umpierre es un hombre con una envergadura importante. Y un hombre joven y un hombre con muchas posibilidades. Un chico que apenas tiene 24 años, tendrá 24, 25 años. Y que tiene, vamos, toda una vida deportiva por delante. Con una capacidad increíble. Un físico que ya les gustaría mucho. Así que, fíjate. Tiene todos los condicionantes para ser un excelente bregador. Pero enfrente una Ayose Reyes también. Algo más veterano, 30 años, 1'84". Ahora ataca por tronchada. Toque de pito. Se defendió Ayose. Ahora vuelve a atacar nuevamente Alejandro Umpierre. Intentaba Corba. Siguen transcurriendo los segundos. Es verdad que parece que Alejandro Umpierre lo está intentando mucho más en esta segunda agarrada. Ahora nuevamente por Corba. Y una caída muy ajustada, pero no lo duda Juan Carlos Matosso, el colegiado. Agarrada favorable a Alejandro Umpierre. Parece que se ha hecho daño. Más bien, cansancio. También fruto del esfuerzo en esta segunda agarrada. Es verdad que lo estaba intentando Alejandro Umpierre y consiguió, logró el objetivo. Ahí lo vemos, esa caída. Parece claro. Aquí lo vamos a ver mucho mejor. Muy ajustada, pero si parece claro, nosotros tenemos la opción de verlo varias veces repetido. Pero si cayó primero el luchador de azul, el del Rosario. Y ha logrado parcial de 0-3. Ha remontado el marcador. Empate a 4. Incluso con la posibilidad de ponerse por delante. Ladocaitor Lorenzo. El destacado B. Deltao tiene la primera favorable ante Roberto Díaz. Una diferencia evidente de categoría. Luchador libre el local. Luchador Lorenzo, que la verdad que es un puntal de los más seguros que ha habido en Lanzarote. Es un chico que no se suele equivocar. Y la verdad que todas aquellas personas que tienen menos capacidad que él, es un tío muy seguro. Muy seguro. Una Hector Lorenzo que este año debuta con esos colores. El verde y el blanco del Tao de la vía de Teguise. Temporadas anteriores en el norte del municipio de Aría. Ya muchos años. En la isla de los volcanes. También en las filas del Tinajo. Temporadas atrás. Se impone el luchador Palmero en la segunda tronchada por la vía rápida. Y pone por delante a su equipo 4-5. Ahora un luchador muy importante por el Rosario, Cristian Soto. Es lo que ha venido estos últimos años atrás. Vamos haciendo unos encuentros fenomenales. Antes hablábamos de la familia, de familias importantes en esta isla de Fuerteventura. Por supuesto los Franky. Qué decir de ese apellido Soto. Cristian Soto destacado, sed del Rosario. Hijo de la fortaleza, de otro mito de los terreros majoreros. Hermano también. También en este caso de luchadores de la familia Soto. Pues la verdad que de Juan Soto nada se puede decir. Es un hombre de lucha que todo el mundo conoce. Y bueno, eso sí que era fortaleza natural. De hecho, de ese sobrenombre. La fortaleza de Juan Soto de aquí. De la vega de Tetir. Y Cristian defendiendo los colores del Rosario. Y ahí también los lógicos problemas en el agarre. Cuando un luchador intenta no bajar los dos hombros pegados como debería ser. Y ahí está la eterna, casi eterna problemática. Ahora sí han podido pegar los hombros. Se inicia esta agarrada. Un Cristian Soto con una característica forma de luchar. Levantada, a punto de dar en tierra con Rubén Nis. Hombre que es todo punto honor. Puro ataque. Lo ha demostrado a la voz de ella. Sí. Vamos a ir recordando a su padre en ese toque para atrás. Que era tan, bueno. Ahí lo vemos repetido. Impresionante cómo el ataque de Cristian Soto. Y la defensa de Rubén Nis. Cuando parecía que estaba prácticamente perdido. Sí, la verdad que sí. Decía yo. Raico Soto, hermano también. Durante muchas temporadas trabajando en la federación. Llevando las categorías inferiores de la selección insular de Fuerteventura. Hijos de Juan Soto. De casta le viene al galgo. Y lo ha demostrado en esa agarrada. Tan solo transcurrió en 10 segundos. A punto estuvo de lograr el objetivo de dar en tierra. Pero se defendió muy bien Rubén Nis. Que sigue en brega y ha sumado un punto. Vuelve nuevamente a estar aprovechado Cristian Soto. Ahora burra o garabato. Impresionante lo que acaba de hacer Rubén Nis. Volvió a atacar Cristian Soto. Con la mano por arriba a Rubén. Parecía que estaba perdido. Pero que... Vamos a verlo repetido. ¿Cómo? Con esa mano por encima parecía perdido. Pero trabosa burra o garabato. Cuando Cristian Soto lo tenía totalmente aprovechado. Y que ya estaba esperando quitarle la pierna para levantarlo. Fue cuando Nis aprovechó para trabar esa burra inesperada. Que es una lucha que él suele hacer. Que él suele hacer mucho. Tanto la burra como la pardelera con las manos por fuera. Y lo sorprendió a él y a todos los que ahora mismo se encuentran en el campo. Los aficionados del Rosario que veían muy cerca esa agarrada. Favorable a los colores azul y rojo. Pero que bien se defendió Rubén Nis. Qué forma tan espectacular de llevar a la arena a su rival. Jarro de agua fría para los aficionados locales. Cae ahora molestación en esta agarrada. Continúa en brega Alejandro Umpierre. Por parte del Tao. Es verdad que... Se suceden momentos álgidos en los que prácticamente atacan a voz de ya. Con otros de mucha más pasividad como es el caso en este duelo. Ya acumulan dos amonestaciones. Están al borde de la eliminación. Hay que tener mucho cuidado tanto Rubén Martín como... Alejandro Umpierre. Porque todavía quedan 18 segundos. Mira su cronómetro el colegiado Juan Carlos Matoso. Parece que ahora hay un poquito más de movimiento. Yubay no quiere ser eliminado en la primera agarrada. Y creo que el luchador del Tao... Da por buena parece. Daría por buena. No va a ser en esta agarrada. Separada la primera. Un Yubay Martín que fue duda hasta último momento. Luce esa rodillera en su pierna... En su rodilla derecha. Tocado físicamente. Pero un luchador también clave. Muy importante. En los planes de Juan Carlos Marichal. De su mandador. Y aquí ya... Va a haber palabras mayores. Como se suele decir. Duelo de... Destacados. Continúa en brega Aitor Lorenzo por parte del Tao. Hace su aparición. Se estrena. El gigante reño. Tomasín Padrón. Destacado a... 1'98. Por encima de la cuarentena. Y en un estado de forma increíble. Físicamente es un portente. Sí. Mira la importancia del luchador del Tao. Que el mandador del Rosario Marichal. Lo que intentó fue... Mira. Qué agarrada. Cómo se impuso. Sorprendió a su rival. Aitor Lorenzo. Sorprende. A Tomasín Padrón. Al destacado A del cuadro capitalino. Vemos cómo estaba aprovechado el reño. Pero ese traspié. La verdad que fue una auténtica... Cómo sorprendió a su rival. En el pie de apoyo. Le enganchó en el tobillo. Y acabó derribándolo. Increíble. Bien. Pues... Nuevo golpe para las expectativas del equipo local. Golpe anímico. Subidón para el equipo del Tao. Después de que... Aitor Lorenzo destacado B. Se ha impuesto un hombre de mayor categoría. Como es... Tomasín Padrón. Que es destacado A. La verdad que fue importante esa agarrada. Ahora nuevamente estamos viendo... La... La brega entre Cristian Soto y Rubén. Y se vuelve a repetir la situación. Exactamente calcada. Por la misma maña. Volvió a atacar. Chapó. Es verdad que Cristian Soto volvió a atacar. No fue contemplativo. Aunque no le quedaba otra. Tenía la primera agarrada en contra. Pero vamos a verlo repetido exactamente por la misma maña. Burra Garabato con esa mano por fuera. Y en este caso Rubén Níaz estaba más seguro. Porque había sacado la mano por fuera. Y había cogido por fuera el pantalón. O sea que esta fue hasta... Más seguro que la anterior. Vamos. Me parece... Es un chico que suele hacer esta lucha. Ya te digo que es... Tanto la burra con el brazo por fuera. Como la pardelera. Y suele darle muy buen resultado. La verdad. Pues es un golpe duro para él. El Rosario. Que ahora lo minimiza. Yubay Martín. A toque de pito. Decía yo. Un golpe en las expectativas del equipo local. La pérdida de un destacado C como Cristian Soto. Pero rápidamente este hombre. Yubay Martín. Vamos a verlo repetido. Atacó a Alejandro Umpierrez. Y esa media culona. Hacia adelante. Este plano magnífico que nos ofrece nuestro realizador. Pablo Quintana. Y lo vemos como esa mano a la espalda fue clave. Y también la cintura. Y que Yubay Martín tiene una calidad... Es buenísimo. Es un contreador nato. Y realmente... Lo que era complicado para Yubay era no ser mejor. Realmente tiene tanta calidad. Que con solo esforzarse un poquito. Hubiese sido un hombre muy a tener en cuenta. Veamos antes la cara del destacado A del Rosario. El coloso reño Tomasín Padrón. Está contra las cuerdas. Tiene la primera agarrada en contra ante Aitor Lorenzo. Ahora está obligado a atacar. Luchador que viste de azul y rojo. Luchador que ejerce de local en este terrero de la vega de Tetir. No lo va a tener fácil. Seguro. No lo va a tener fácil ante un Aitor Lorenzo con la primera agarrada a favor. Bien ensilladito abajo. Bien ensilladito. Con la posición puesta. Ahí con la cabecita quizás un poco en el hombro. Pero va a tenerlo muy complicado para quitarle primero la posición. Y luego intentar atacar. Intenta coger el pantalón. Sabedor de eso no le da la boca a manga. Y así hasta ver dónde llega. Pues lo que ha caído es la primera amonestación por pasividad para ambos. En este caso favorece al luchador de verde y blanco. Al luchador del Tao. Aitor Lorenzo que tiene la mitad del trabajo hecho. Se impuso en la primera de forma sorpresiva. Con ese traspies. Y ahora cae una nueva amonestación. Y ojo porque es la segunda, la misma agarrada. Quedan 49 segundos todo un mundo. Y está al borde de ahora sí de la eliminación. Acude al banquillo. Parece que está... No sé si está sangrando. Tiene la secuela de su reciente enfrentamiento de liga de la Liga Cabildo Insular de Lanzarote. No sé si nuestro compañero Pedro Reyes, que sigue pateándose este terrero, está preparando, buscando entrevista. No nos va a dar tiempo. Vamos a vivir esta segunda agarrada, que es clave, importantísima este duelo. Importantísimo este duelo entre Aitor Lorenzo y Tomasín Padrón. Y ahí vemos las jóvenes generaciones de aficionados y de luchadores, seguro. Empapándose de este deporte, de la lucha canaria, de sus valores. Desde muy chiquitos, por supuesto, en esta isla de Fuerteventura. Como no puede ser de otra manera. La verdad que la isla de Fuerteventura lleva unas temporadas disfrutando de... de esta espectacular liga de primera categoría. Tú que lo conoces perfectamente, que ha habido épocas no tan buenas. No tan buenas. Realmente ha habido estos tres últimos años donde han llegado puntales de otras islas. Ya en el Saladar, en el Maxorata, en el Antiguo. Bueno, a decir verdad, todos los puntales de las islas son de Fuerteventura, son de otras islas. Y bueno, hemos tenido que traer hasta que podamos tener puntales como para encabezar los equipos de la isla. Y por el bien de los aficionados que sigan disfrutando durante muchas temporadas más de este grandísimo espectáculo. Ahora se ha parado la agarrada entre Tomasín Padrón y Aitor Lorenzo. Está sangrando el luchador palmero. Pero aprovechamos para ahora sí irnos con entrevista con Pedro Reyes, que sigue pateándose este terrero de la vega de Tetir. Mientras intentan parar ese sangrado. Obviamente no se puede bregar cuando un luchador está sangrando. Pedro, estás con un hombre que seguro que está viviendo con intensidad. Está luchada como todas las de la competición de Fuerteventura. Justo estábamos hablando con nuestro comentarista, con Mario Frankis, de la bonanza del gran momento que está viviendo. Sí, bueno, estoy con el presidente de la Federación Isola de Fuerteventura, Víctor Alonso. Muy buena. Buenas noches. Bueno, creo que será un hombre feliz. Hombre, la verdad que sí. La competición hemos empezado en tiempo y forma. Estamos orgullosos de hace dos temporadas haber podido contribuir con la participación del GALDE y que ahora pueda contribuir también el tema del TAO de Lanzarote con esta competición. Yo creo que le da un empaque bastante importante a la isla de Fuerteventura y a Canarias en general. Bueno, y lo más importante, el desarrollo de la lucha en Fuerteventura va hacia arriba. Sí, vamos hacia arriba. Hemos conseguido además que el Norte también este año esté compitiendo también en segunda con Lanzarote. Por lo tanto, estamos todos felices y sobre todo la implicación de los clubes y de las directivas. Gracias, Víctor. Disfrutando la lucha. Gracias a ustedes. Muchas gracias, presidente. Se reanuda la agarrada entre Tomasín Padrón. Y Aitor Lorenzo Corbayal Arena, luchador del TAO. TAO lo consiguió este hombre, Tomasín Padrón. Se la jugó, no le quedaba más remedio. Estaba por debajo de los 30 segundos. Ahí se quedó suelto Aitor Lorenzo y es muy difícil el poderío que tiene Tomasín Padrón poder defenderse. Hay que reconocer que Aitor Lorenzo tenía que luchar porque tenía dos amonestaciones en la misma agarrada. De echarle otra quedaría eliminado. Y el luchador del Rosario tenía una lucha en contra. Pero a la vista de cómo se había visto, pues evitando la amonestación tuvo que moverse Aitor Lorenzo. Y el Rosario, el luchador del Rosario, pues acabó tirando. Ha empatado a luchas y nos vamos a ir en ese duelo clave entre este hombre, Tomasín Padrón, que ahora está recogiendo el reconocimiento del público. Y el palmero del TAO, Aitor Lorenzo. Es un enfrentamiento clave, destacado A, destacado B. Y otro de los hombres importantes en los esquemas de Manolo Martín, del mandador del TAO. Juan Miguel Gil, hombre espectáculo, estilista y además majorero. Aunque ya cumple varias temporadas, exactamente lo mismo que ocurrió contigo en las filas del TAO. Sí, de Casillas de Ángel. La verdad que un chico que empezó ahí, en ese mismo pueblo. Y la verdad con un estilo y una calidad increíble. Un hombre que es verdad que también se está multiplicando al tener que luchar en segunda categoría en la isla de Lanzarote. Y eso al final lo van a tener, les va a pasar factura, sin duda. Evidentemente, el cansancio. Anoche mismo lucharon contra el norte, el laría en Lanzarote. Y fíjate, llegar aquí esta mañana, descansar un poco y a luchar esta tarde. La verdad que eso tiene que notarse en el cuerpo, en el cansancio que ahora tendrá que tener. Es un hombre que es destacado C por categoría. Le está haciendo frente José Juan Borges. Pero es verdad que de Juan Miguel Gil siempre se espera, los aficionados siempre esperan algo. Un truco de magia. Porque es un auténtico artista de los terrenos. Aunque ahora no ha podido, ante su rival, que bien contraó Borges. Borges lo estaba esperando, pero a punto estuvo de salirle esa agachadilla. Deseo algún truco de magia de los que nos suele tener acostumbrados. Vamos a verlo como una posición. Es verdad que perdió apoyo, era muy difícil. De todas maneras, los aficionados esperan de él porque él suele hacerlo, ¿sabes? Y mira cómo acaba de tocar por dentro e irse hasta el suelo. Pero bueno, porque... Pero es un luchador que siempre sale al ataque. Igual que estos dos que estamos viendo en esta agarrada. Vamos a ver porque Juan Carlos Matoso no lo tiene claro. Va a consultar con Antonio Montañez. Alexander Moreno, luchador palmero que hace su aparición en escena. Por parte del TAO decreta tabla o revuelta ante Yubay Martín. La verdad que fue una acción tremendamente rápida. Vamos a verlo repetido. Se fueron los dos luchadores hacia adelante. Cogida de tobillo del luchador palmero. Y pues parece que el brazo derecho de Yubay Martín por milímetros cae primero. Siempre decimos lo mismo. Tenemos la oportunidad nosotros aquí y todos los telespectadores de Televisión Canaria de verlo repetido en varias tomas. Los colegiados tienen que decidirlo sobre la marcha. Aunque en esta ocasión Juan Carlos Matoso consultó con Antonio Montañez. Una caída muy ajustada. Da la sensación que por muy poco cayó primero Yubay Martín. Ahora sí. Alexander Moreno se impone. También hombre ya importante. También destacado C. Luchador que ya cumple otra nueva temporada en la Isla de los Volcanes que llegó procedente de La Palma. Pasó por el Candelaria de Mirca. También por el San Bartolomé. Y ahora recalando en las filas del TAO. Se impuso en la primera. Y en esta agarrada, Mario, aquí puede decantarse ese 5-6 en el marcador. Puede ser un punto de inflexión porque el que pierda va a perder un hombre muy, muy importante. Claro, con la adversidad por el TAO de que Aitor Lorenzo tiene una amonestación más. Y que eso probablemente lo haga tener que ir a arriesgar más que el luchador del Rosario. Esa amonestación que puede ser decisiva. Se impuso en la primera el luchador del TAO. Empató el herreño del Rosario en la segunda. Estamos ya en la última. Aquí va a haber un vencedor. Vamos a ver si es por amonestaciones. Esperemos que no. Que se puedan derribar. Está ahora cruzado arriba Tomasín. Intentando defenderse. Y Aitor Lorenzo que no le queda más remedio que por lo menos intentar igualar en el capítulo de las amonestaciones. Claro, evidentemente ahora tendrá que ir a luchar para que amonesten al luchador del Rosario. O intentar tirar que es la solución más fiable. O sea, intentar tirarlo a ver qué puede hacer con Tomasín Padrón. Restan un minuto y ocho segundos por delante. Se reinicia nuevamente la brega. Intentó tronchada. El destacado B del equipo de la Villa de Teguise. Ahora es Tomasín quien tiene una posición muy favorable y quien tiene que simplemente esperar para que el triunfo vaya para el Rosario. Pues cae a amonestación por pasividad Aitor Lorenzo que tiene tres. Estaba prácticamente perdido. Tuvo que atacar. Y al final Tomasín Padrón que se impone. Superó el obstáculo de haber tenido la primera agarrada en contra. La primera agarrada en contra, sí. Este hombre que suma un punto importante. Ahí lo estamos viendo prácticamente Aitor. Se quedó suelto. Y ante el poderío de brazos que tiene Tomasín Padrón. Eso es prácticamente un suicidio. Y ya no solo eso sino empezar la agarrada teniendo una amonestación en contra. Teniendo que ir a por él. Ya Tomasín se cruzó. Colocó bien las manos en el pantalón. Y ahí es muy difícil tirar a Tomasín Padrón. Pues colocó el empate. Nuevo empate. Llegamos al Ecuador. Empate a seis. En este terrero de la Vega de Tetir. Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Cabildo Insular de Fuerteventura. Torneo Interinsular de Lanzarote. Estamos viendo ya la segunda agarrada entre Juan Miguel Gil. Qué preciosidad lo que acabamos de presenciar. Increíble lo que acaba de hacer el luchador del Tavo. Ambos luchadores estuvieron a punto de caer. Increíble. Es que es lo que te comentaba. La gente espera de él porque es que él suele hacerlo. Entiendes. Suele. Suele. Es espectacular lo que. Hasta dónde llega. Cómo se mantuvieron ambos luchadores. Es increíble esa agachadilla. Es que cómo se mantuvieron en equilibrio ambos. Tanto Juan Miguel Gil como José Juan Borges nos acaban de deleitar con una agarrada sublime. Esto es lucha ganar y esto es lo que quiere ver el espectador. Realmente ellos salieron del mismo equipo. Eso fue un equipo que salió en casillas y ahí empezaron a entrenar. Y vamos, creo que son del mismo periodo, de las mismas edades y del mismo equipo donde nacen los dos como luchadores. Se conocen perfectamente. Pocos secretos entre ambos. Pero logró empatar Juan Miguel Gil. Nombre siempre espectacular. Siempre es verdad que con una talla, un peso, muy poco peso. Pero que siempre, siempre deja detalles que son del agrado de los espectadores. Más allá de, obviamente, los hinchas, los seguidores, los aficionados del Tao. Y acabamos de ver como Alexander Moreno, por la vía rápida, se impone a un Yubay Martín que parece que se ha hecho daño. Y ya traía esa rodilla derecha maltrecha. Va incluso cojeando. Vuelve a tomar la delantera el Tao. 6 a 7. Vamos a verlo repetido. Qué bien Alexander Moreno, como derribó a un Yubay Martín que... Ahí sí que no pudo hacer prácticamente nada. Vamos a ver a Tomasín Padrón que continúa en brega. En este caso, Acaimo Bonilla es el hombre que le hace frente. Hay una diferencia de envergadura considerable en este caso entre el destacado A del Rosario y el bregador del Tao. No solo de envergadura, sino de puntuación, de clasificación. A Acaimo Bonilla le encanta la lucha. Está ahí, lleva la labor de ser el capitán del Tao. Y la verdad es que bueno, que lo hace porque le encanta este deporte. Pues de momento está aguantando los primeros instantes en esa agarrada ante Tomasín Padrón. Que ha logrado, viene de lograr un punto importante, importantísimo para lo suyo. Dejando por el camino fuera de combate a Hector Lorenzo. Ahora ataca, acogida de Corva, Tomasín Padrón a la arena, su rival. Momento que vamos a aprovechar para irnos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Y regresamos enseguida. Regresamos desde este terrero de la Vega de Tetir. Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Cabildo Insular de Fuerteventura. Se enfrentan el Rosario Club de Luchas y el Tao de la Villa de Teguise. 6-7 en el marcador. Y vamos a ver la tercera y definitiva entre... José Juan Borges y Juan Miguel Gil. Qué espectáculo nos están deleitando estos dos luchadores en las dos bregas anteriores. Lo va a hacer seguro en esta tercera. Está atacando el luchador local. Juan José Borges se intenta defender. Juan Miguel Gil. Vuelo rasante. Vuelve nuevamente. Ambos luchadores ahora acogida de Corva del luchador majorero del Tao. Se conocen. Se conocen y los árbitros están mirando más para el suelo que es donde va a definirse la lucha. Porque vamos, acaban de... A muy pocos centímetros de la arena de este terrero de Tetir. Como lo vimos en las anteriores agarradas. Ahora parece que se lo están tomando con un poquito más de pausa. Es lógico, no pueden equivocarse. Ahora intenta Juan Miguel Gil. Cogida de tobillo de José Juan Borges. Qué bonita agarrada. Qué imagen. Ambos luchadores en la arena estenuados. Vamos a verlo. Parecía que Juan Miguel Gil sacaba a su rival hacia adelante. Qué bonita esa acogida de tobillo. Impresionante. Impresionante. Son dos luchadores que se conocen mucho. Y no solo eso, sino que van a luchar toda la agarrada y demás. Han dado un auténtico espectáculo a ambos luchadores. Al final el vencedor, José Juan Borges. Que consigue un punto importantísimo también. Al dejar fuera de brega al destacado C del Tao. Nuevo empate, nueva igualada. Lo decíamos al principio que iba a ser una luchada. Se preveía que iba a ser igualada. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Lo está haciendo como a priori va a ser toda la liga, que va a ser igualada. Ya vemos que el Tao también tiene una media importante porque el Rosario no se ha podido ir por delante. Ya han sacado luchadores importantes de cada equipo como es Tomasín Padrón por el Rosario, como es Aitor Lorenzo por el Tao. Y la lucha ha estado igualada en casi todas, en 4-4, 7-7, 5-5. La verdad que va a ser una lucha que llegará probablemente igualada hasta el final. Está arriba y se puede decidir por pequeños detalles. Lo que estamos viendo ahora es la primera agarrada entre José Manuel de León, el panceta, destacado A del Rosario, club de luchas, ante Alexander Moreno. El bregador palmero que continúa en brega después de superar a Yubay Martín. Ahora tiene enfrente ya a un rival de entidad. Destacado A, ataca por Sacón. ¡Qué bien lo acaba de contraer Alexander Moreno! Destacado C del Tao. Yo no sé si sorpresa porque la calidad del luchador palmero, ahí lo estamos viendo, ¿cómo contraó ese Sacón? ¿Qué poderío hay que tener? Sí, yo creo que el panceta se equivocó al dejar suelto a un luchador como el palmero porque se nota que es un hombre que le gusta en las distancias entre los rivales y que ahí es contrista. Yo creo que tenía que haber trincado mucho más, haber cogido la mano al pantalón, haberlo apretado más porque si a este chico le deja un centímetro, vamos. Lo acaba Alexander Moreno de demostrar, imponiéndose en la primera a todo un destacado A como José Manuel de León. Vemos en vivo cómo Tomás Impadrón se impone también en la segunda ante a Caimo Bonilla. 8-7, ahora se adelanta el Rosario Club de Lucha al equipo de Puerto Cabras. Constante empate, uno arriba, uno abajo, muy igualado el desarrollo del encuentro. Ahí estamos viendo el marcador, Rosario Club de Lucha 8, Club de Lucha 7, el mandador visitante, Manolo Martín, que seguro que no lo ve nada claro. Es verdad que todavía tiene a sus dos puntales sin hacer acto de aparición, ya está en silla preparado uno de ellos. El puntal C, el tinerfeño, el de Valle Guerra, a Daibar Busano, que viene de la jornada anterior, dar en tierra nada más y nada menos que con Miguel Hernández, el majorero, el puntal A del Saladar de Jandía. Sumando un importantísimo triunfo para el equipo lanzaroteño. Lo que vamos a ver es la primera agarrada entre José Juan Borges y Rubén Nis, dos luchadores que en caso del conejero reaparece. Ha hecho una muy buena luchada, espectaculares aquellas agarradas con Cristian Soto. Lo mismo que un José Juan Borges que nos deleitó en esas tres bregas con Juan Miguel Gini. Juan Miguel Gini, la verdad que sí. El tirar a haber quitado del Rosario a Cristian Soto, la verdad que es un punto muy, muy importante. La verdad que Nick ha hecho una gran lucha esta noche con quitar a Cristian Soto. De momento ambos luchadores que se lo están tomando con relativa calma. Segundos de tanteo, ha caído ya la amonestación por pasividad. De momento la actuación del colegiado Juan Carlos Matoso que está siendo perfecta. No ha tenido ninguna incidencia en el transcurso de la luchada. Esperemos que sea así hasta el final. Cae la segunda, atención porque o se mueven o se van a quedar eliminados por pasividad. Y parece que dan por buena esa opción porque no hay movimiento. De todas maneras, Juan Carlos, el árbitro en esta noche ha dejado que los luchadores sean quienes decidan. Decidan, bueno, en este caso, tercera amonestación. Cae la tercera, ha dejado que ambos bregadores dieran por buena esa mutua eliminación. Tres amonestaciones en la misma agarrada significa que ambos quedan eliminados. Por lo tanto, un punto para cada uno. 9-8 y aquí puede cambiar la tendencia porque este duelo va a ser clave. Ya lo van a hacer todos hasta el final. Estamos ya entrando en la fase decisiva. Pero es que José Manuel de León, el panceta, este hombre destacado A del Rosario, tiene la primera en contra ante el palmero Alexander Moreno. Ahora el panceta, se juega aquí un, al ser ya un clasificado A y demás, pues tendrá que asegurar muchísimo más. Tiene que ir sobre seguro, aunque la primera agarrada en contra es un hándicap importante. Lo está intentando, ataca ahora por Burro Garabato Alexander Moreno. Valiente, el luchador del TAO. Ahí la presión es para José Manuel, que no puede cometer ningún fallo porque quedaría fuera de combate y es el segundo hombre en jerarquía junto con Tomasín. Y que el luchador palmero, el luchador del TAO, se la juega hasta el final. No es una persona que puedas dejar suelto en ningún momento porque... Ahora intentó nuevamente, Burro Garabato. Ahora sí que lo contraeó José Manuel de León. Ha superado en la primera bola de partido. Ha superado un obstáculo importante. Se impone en la segunda. Nos vamos a ir a la tercera también en este duelo. De todas maneras, Alexander Moreno va a tener una nueva oportunidad de dar la sorpresa. Ante todo un destacado A como José Manuel de León. Y suben los decibelios en este terrero de la Vega de Tetir porque vamos a ver la primera aparición de Puntal Regional. En este caso a Daibar Buzano. Puntalce. Luchador de Valleguerra. Además muy conocido ya en la isla de Fuerteventura. Sus tapas anteriores en el Saladar de Jandí. Ataca a Tomasín Padrón que es el hombre que le hace enfrente. Está metido dentro. Aprovechado el luchador Erreño. Que media cadera acaba de lograr a Daibar Buzano. Se impone el luchador visitante. Cuando parecía que estaba perdido. Increíble la capacidad que tiene a Daibar Buzano para sorprender en cualquier momento a cualquier rival. Esa media culona fue. Esa mano a la espalda también importante. Hacía estrangulado un poco el hombro para echar hacia adelante y que no pudiera rectificar. El luchador del Rosario. Muy plástica esa agarrada que acabamos de ver entre a Daibar Buzano y Tomasín Padrón. Se impone la primera. El luchador ballero. Del club de lucha Tao. Y atención también a este duelo. Hace su aparición el puntalbe del Tao. Pedro Hernández, luchador palmero. De los tres que tiene el equipo lanzaroteño en sus filas esta temporada. Enfrente, Manuel Armas. Otro luchador que está en un gran estado de forma. Que viene la pasada jornada de irse una a una con todo un puntalá como Eusebio Ledesma. Estar a punto de dar la sorpresa. Un hombre tremendamente peligroso que a la contra es capaz de... Bueno, a la contra y atacando. Con Eusebio, por ejemplo, lo vimos en todo lucha en la última entrega semanal. Cómo atacó a toque de pito y dio en tierra. Un hombre con una calidad, tiene un traspiés, tiene una posición, no se deja... Además que tiene un físico importante. No hablamos de que sea una persona... Sino que tiene un físico y que tiene muchísima calidad luchando. Y vamos, en las contras es increíble. Manuel Armas destacado. Se veintinueve años. Un ochenta y cinco. Enfrente tiene al referente, al máximo exponente del cuadro verdillo del club de lucha TAO. Un Pedro Hernández muy, también muy habitual, muy conocido en este terreno. Dado que la temporada pasada defendió los colores del titular de este recinto. Del Unión Tetir. La verdad que un Pedro Hernández que siempre va a luchar. Es alguien que para el aficionado es importantísimo porque normalmente va a tirar. En esas puede caer, pero siempre... Lo está demostrando. Llevando la iniciativa, sí. Intento, saca de la revoleada. Y ahora cae Amonestación por mala posición de la cabeza precisamente para Pedro Hernández. Para el puntal B del TAO. Manuel Armas que lo ha demostrado. Que le ha hecho frente a todo un puntal B. Ahí están las caras de tensión, de preocupación en el banquillo local del equipo Rosarino. La verdad que aguantó muy bien la primera pechada. Intentó Pedro esa revoleada. Pero ese ganchillo de Manuel Armas a punto estuvo también de sorprender a su rival. No lo va a tener fácil, Pedro. No lo va a tener fácil. Y a 28 segundos para terminar la agarrada tendrá que no dejarlo todo para la segunda. Porque en caso de sorpresa, pues acabaría ya con la posibilidad de Pedro Hernández. De salir victorioso en esta carrera. Nuevamente ataca o amagaba por ese ganchillo Manuel Armas. Quedan menos de 10 segundos ahora Pedro que buscaba las líneas para volver a agarrar. Le quedan 7. Vamos a ver si el palmero ataca a la voz de ya. O como está comentando nuestro invitado en esta tarde noche de lucha, Mario Franqui. Si lo deja todo para la segunda que tremendamente es un riesgo muy importante. No hablamos de cualquier luchador del equipo. Si no hablamos del puntal B, del referente del Tao. Que bueno, que aunque el puntal C del Tao la semana pasada sorprendió a un hombre como Miguel Hernández. Como Miguel Hernández que puede hacer cualquier cosa contra cualquier equipo. Puede tirar a cualquier luchador. Pero bueno, no sería bueno que se quedara el Tao sin su luchador referente. Es una situación complicada para este hombre, para Pedro Hernández. Es verdad que enfrente tiene un rival, uno de los luchadores más informes en este inicio de campeonato. Aquí en la isla de Fuerteventura como Manuel Armas. Lo decíamos, capaz de darle agarradas a todo un puntalá como Eusebio Ledesma la pasada jornada. Y una de las piezas claves sin duda en el rendimiento, en el buen rendimiento que está teniendo el Rosario de Puerto Cabras en este inicio de competición. Vuelve a iniciarse la agarrada, está ahora atacando Pedro, se está defendiendo Manuel Armas. Se ha acabado el tiempo. Primera agarrada separada. Va a quedar todo para la segunda. Y que una amonestación en contra para Pedro Hernández, que no lo va a tener nada fácil. Esa amonestación por mala posición de la cabeza puede ser importante, decisiva. En la segunda agarrada que van a enfrentar ambos luchadores. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Y regresamos de inmediato desde este terrero de Tetir. Estamos de vuelta en este encuentro de la tercera jornada de la Liga Cabildo Insular de Fuerteventura. Torneo Interinsular de Lanzarote. Que enfrenta al Rosario Club de Lucha de Puerto Cabras. Y al Tao de la Isla de los Volcanes, marcador 9-8. Gana el equipo local en este terrero de la vega de Tetir. Circunstancialmente la casa del equipo azulón. Debido a las obras que se están llevando a cabo en el terrero habitual de Puerto Cabras. Y ahí está la imagen del mandador visitante. Un Manolo Martín. Que no las debe tener todas consigo porque están todas las espadas en alto. 9-8 en el marcador. Y este enfrentamiento va a ser clave. Porque nos vamos a la tercera. Entre José Manuel de León, el panceta y Alexander Moreno. La primera fue para el palmero del Tao. Empató el destacado A del Rosario. Y aquí vamos a tener un vencedor y un vencido. Mira como en esta agarrada el panceta lo que intenta es coger los pantalones y trincar. Para que él no tenga la capacidad de poder moverse. Para que no. Porque es una persona que puede llegar al suelo y poder defender una agarrada en milésima de segundo. ¿Sabes? En poco espacio de tiempo. Un rival muy peligroso. Cae la segunda amonestación por pasividad. Ataca nuevamente Burro Garabato. Valiente Alexander Moreno. Impresionante lo que acabamos de presenciar. Ese gesto lo dice todo. Aplaude desde la arena. José Manuel de León. Impresionante. Qué agarrada. Alexander Moreno lo vamos a ver repetido. Como en el aire. Esa atravesada, esa pardelera. Es verdad que no la trabó del todo. Pero como voló José Manuel de León. Ese gesto de la grada. Increíble. La agarrada que acabamos de presenciar. Punto importantísimo para el Tao. En una de las agarradas más espectaculares de esta tarde noche. Increíble. Una pardelera que vamos, que para nada es fácil hacerlo con cualquiera. Pero mucho menos con el panceta. Que es un hombre de envergadura. Que es un hombre de peso. Que es un hombre de posición. Y esperó la mínima para poder atravesar con la pardelera ese. Y llevarlo al suelo. Nos vamos a ir con nuestro compañero. Con Pedro Reyes. Que está en alguna parte de este terrero de la Vega Tetir. He venido a esta parte de la grada. Que donde hay menos gente para así poder verlo con mucha tranquilidad. Porque en el resto de los lados era un poco más complicado. Y tenemos aquí, digamos, de los patrocinadores de la competición. El consejero de Deportes del Cabildo de Fuerteventura. Don Andrés Díaz Matoso. Muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, contento. El Cabildo es patrocinador. Y el torneo está siendo un éxito. Sí, llevamos un principio de temporada muy bueno. Terminamos el año pasado con la final aquí en la isla de Fuerteventura. Este año no lo vamos a disfrutar en la isla. Pero se están viendo los terreros llenos. Buenas luchas. El Cabildo viene de ganarle al Saladar al anterior campeón de la regional. En la isla de Lanzarote. Y se está viendo buenas luchas esta noche aquí. Bien. Y para acabar, usted lo está diciendo exactamente. Una competición muy igualada a lo que la gente quiere. Sí. Estamos viendo luchas y moviéndose un poquito más los equipos. El Saladar ya no es el imbatible que era la temporada pasada, por desgracia. Pero está todo abierto esta temporada. Muchas gracias y que disfruten de la luchada. Gracias a usted. Muchas gracias, compañero. También, por supuesto, consejero de deportes del Cabildo Insular de Fuerteventura. Cada fin de semana en todos los terreros de la isla de Maxorata. Presenciando el espectáculo que les estamos contando desde la vega de Tetir. En este enfrentamiento entre el Rosario Club de Luchas y el Club de Luchas Tao. Nuevo empate en el marcador. A nueve en este caso. Y estamos ya viviendo la segunda brega entre Tomasín Padrón y Adai Barbusano. La primera fue para el tiner feño del equipo que viste de verde y blanco. Adai Barbusano se impuso a Tomasín Padrón. Ahora lo está intentando el arreño. No le queda otra. Pero Adai lleva desde un inicio está yendo a por el luchador del Rosario. Tampoco se está hablando hacia atrás para mantener el resultado. Está llevando la iniciativa en los instantes iniciales de esta agarrada. Pero está ahí muy bien colocado cuando cada vez que intenta entrar por esa corba. Tomasín Padrón. Se van fuera de los límites del terrero. Todavía 52 segundos por delante. Ahora está contra las cuerdas el luchador del Rosario. Porque es muy difícil sorprender a un Adai que además a la contra puede sentenciar la agarrada después de haberse impuesto en la primera. Pero que Adai aún teniendo a favor no es una persona que vaya a buscar la separada porque ya tiene la primera dada. Sino que encima es un luchador que en cualquier momento puede ir aún sabiendo que puede caer en la cometida de hacer una lucha. Con el riesgo que eso tiene. Es verdad que es un luchador de ataque. Un auténtico espartano. Adai Barbuzano lo ha demostrado a lo largo de su carrera deportiva. Y que está en un gran estado de forma en esta campaña. En este inicio de temporada. Estrenando los colores verde y blanco del Tao. Viene de derribar a Miguel Hernández el más jorero la pasada jornada. Hoy ya se ha impuesto en la primera toma sin padrón. El herreño lo va a intentar. 40 segundos ahora por delante. Así es muy difícil. Va a intentar... Tendrá que intentar moverlo. Ahora intentaba Adai Sacón. Es algo que muy de frente sin descolocar a su rival es muy difícil. Es muy difícil. De todas maneras Adai aún teniendo una amonestación más. Tiene la agarrada dada. Ahora tendría que mantenerse un poquito. Y dejar que pasen estos 17 segundos que quedan de agarrada. Se le está acabando el tiempo al herreño. A Tomasín Padrón. Se lo están diciendo desde el banquillo. Que ataque. Cae una nueva amonestación. A punto de lograrlo Tomasín. Como aguantó Adai Barbuzano. Seis segundos son los que quedan. Va a tener que atacar a toque de pito. Porque no le queda otra. Solo le quedan seis segundos. Y le queda pues... Vamos, nada. Toque de pito. Intentar cruzar y hacer una sola lucha. A ver si puede llevarlo a tierra. Porque ahora intentar sacarle una amonestación no quedaría tiempo. Sería muy arriesgado solo irse a esa posibilidad. En seis segundos prácticamente imposible. Por pasividad. Si no comete una infracción Adai Barbuzano. Es lo que le está diciendo su mandador. Manolo Martín. Va a atacar a la voz de ya Tomasín. Intentará sorprender a una Adai. Consciente de tener esa primera agarrada favorable. Vemos el banquillo local. Ahora problemas en el agarre. Ahí está el colegiado Juan Carlos Matoso que los invita nuevamente a retomar la posición inicial. Se inicia. Ataca Tomasín. Intenta acogida de corba. Se defiende Adai. Se acabó el tiempo. Separada. A punto estuvo de sorprenderlo en esa acogida de corba. Pero al final, agarrada separada, queda eliminado a este hombre. Y el punto es favorable al Tao que pone, se pone por delante. Nueve a diez. Un puntito más cerca del objetivo. Una pérdida importante para el Tao. La de su destacado A. Y ya está en silla preparado su puntal. Otro hombre de Valle Guerra. En este caso, Eliezer Gutiérrez, la viejita. Que va a ser su aparición en la siguiente agarrada. Vamos con la segunda entre Manuel Armas y Pedro Hernández. Ahora cambian las tornas. Ahora el que está obligado es el luchador de verde y blanco. El visitante. La primera fue separada, pero tiene una amonestación por ninguna. La de Manuel Armas. Ahora justo es la misma situación de antes, al contrario. Al contrario. Y ahora ya Pedro coge los pantalones. Yo creo que ya buscando unas luchas serias, una burra, una cadera o un toque para atrás. De los que suele hacer. Y ya claro, porque se le va a ir el tiempo encima. Y la segunda amonestación para el Tao. Justo nos lo acaba de decir nuestro comentarista Mario Frankis. Acaba de caer la segunda amonestación para el palmero del Tao. Para Pedro Hernández. Tiene dos. Este hombre. Por ninguna. Manuel Armas que de momento está aguantando perfectamente las acometidas de Pedro. Un minuto y tres segundos. La verdad que se le está poniendo cuesta arriba la agarrada. Pero yo creo que Pedro lo tiene claro. Pedro tiene claro que tiene que ir a por él. Tiene que ir a tirarlo. No, nada. Ya casi nada le vale. Solo le vale el dar en tierra con Manolito. Con Manolo Armas. Y va a darlo todo desde que toque el pito. Porque es que es la única solución. La única que le queda. Además, lo que suele hacer siempre Pedro Hernández ir al ataque. A veces eso también ha provocado caídas. Pero es verdad que es un hombre que siempre da ataque. Ahora acaba de caer una amonestación para Manuel Armas por no adoptar la posición inicial de Brega. Sigue estando por debajo en ese capítulo. Tiene dos. Pedro Hernández por una. Manuel Armas, ahora sí. Se inicia la agarrada. Reclaman desde el banquillo local. Nuevamente la posición de la cabeza de Pedro. Siguen transcurriendo los segundos. 50 por delante. Es verdad que Pedro se está moviendo, pero de momento no consigue cómo entrarle a un Manuel Armas. Es verdad que en una posición defensiva es muy difícil entrarle. Es muy difícil entrarle. Pero no creo que Pedro busque la igualada en las amonestaciones. Porque buscando la igualada en las amonestaciones se iría a la calle a empate en amonestaciones y en lucha. O sea, y dejaría toda la responsabilidad a Day Balbusano. Ante Eliezer. Ante Eliezer. Vamos, que sería un poco negativo para el Tao no jugársela en esta. Y yo creo que Pedro lo tiene claro, ¿no? Por jerarquía, Pedro Hernández puntal B. Este hombre, el palmero del Tao. Destacado C. Manuel Armas. Ahora mismo por detrás lo tiene peor Pedro. Dos amonestaciones por una a Manuel. Se reinicia la brega a 42 segundos. Sigue intentando moverlo el puntal del Tao. Traspiés como contra de cogida de muslo. Lo estaba esperando Manuel Armas. Como lo ha concreado. Ha puesto en pie a la grada de este terrero de Tetir. Que recibe el aplauso de su aficionado. Lo estaba diciendo Mario Franqui, nuestro comentarista. Ojo con Manuel Armas. Lo estaba esperando fe al ataque. Fue ciego al muslo. Vamos a verlo repetido en unos instantes. Qué bonita agarrada. Cómo contraó esa acogida de muslo. Yo he visto a Manuelito hacer el mismo traspié a luchadores tan seguros como quieren González. He visto, es un luchador que como haya que ir a por él, es muy seguro. Vemos la repetición espectacular. Cómo fue decidido Pedro Hernández a ese muslo. Lo tuvo claro. Lo tuvo claro. Pero cómo lo sacó Manuel Armas. Desde fuera parece fácil. No lo es. No lo es. No lo es. No lo es. Para nada. Vivido en... Pero yo creo que, yo creo que claro, Pedro Hernández tenía que jugársela en esa. Yo creo que no quería ver al Tau en inferioridad con el Rosario. Y sabía que tenía que ir para tener más posibilidad de ganar la lucha. Una pérdida importante. De hecho, es el máximo referente. El puntal B queda fuera de Brega. Empate a 10. Todavía quedan dos hombres por bando. Alexander Moreno, que es el que le va a hacer frente a Aliezer Gutiérrez, la viejita. Luchador tinerfeño de la cantera de Valle Guerra. Ya sentado en las filas del Rosario de Puerto Cabras. Los ataca Aliezer Gutiérrez. Tiene totalmente aprovechado a su rival. Levantada ya la arena Alexander Moreno. Muy difícil defender esa cometida. Mira cómo Aliezer no le deja ni un centímetro. Lo trinca, aun teniéndolo con el muslo cogido, decide pasarle la mano a la espalda para no darle ninguna posibilidad. Y claro. Estamos viendo repetido cómo esa muestra de poderío, de sapiencia de Aliezer Gutiérrez, no dejó ni respirar a su rival. Consciente de la peligrosidad que tiene Alexander Moreno. Por la otra silla. Es verdad que todavía queda Adai Barbuzano. Puntal C. Las filas de este hombre, de Manolo Martín. Fue un gran revés la pérdida de, por supuesto, la de su puntal. Pero ni mucho menos, ha dicho la última palabra al Tao. Una gran agarrada ahora la que se espera de Adai Barbuzano con Armas, con Manolo Armas. Porque la verdad que Adai, que es un luchador del primer segundo. Y el de Rosario, que es un contrador nato. En contrista experimentado. Ahí pueden saltar chifas. Cualquier cosa puede pasar. Y lo vamos a vivir, se lo vamos a contar aquí en la televisión canaria. En el desenlace de este encuentro que les estamos llevando desde el terrero de la Vega de Tetir. Correspondiente a la tercera jornada de la Liga Cabildo Insular de Fuerteventura. Torneo Interinsular con Lanzarote. Duelo. Rosario, Club de Luchas. Club de Luchas Tao. Empate a 10 tablas en el marcador. Y vamos a vivir experiencia fuerte, seguro, emoción. En este duelo entre Manuel Armas, que viene de dejar fuera a Pedro Hernández en el anterior duelo. Enfrente va a tener a una Adai Barbuzano. Quizás en el mejor nivel de las últimas temporadas. Luchador cuando físicamente está bien. También no tiene lesiones. Es puro espectáculo, explosividad. Hombre de ataque de los primeros segundos, como decías tú, Mario. Sí, es un luchador que te lucha tanto con la mano al pantalón, la mano a la espalda, la mano por fuera. Es la verdad que un luchador que tiene un sacón. Además, una lucha que es muy vistosa porque saca las manos, corre, levanta. Y el que cae, cae con mucha vistosidad como cuando cae él. Es algo que se sale de lo normal, es más perpéntico, más se abre más. De lo que le gusta ver a los aficionados, ver ese espectáculo. Y ya están los dos bregadores en el centro del terrero. Hay algún inconveniente en la mesa federativa. Ahí está el colegiado, Juan Carlos Matoso. La verdad que después de, digamos, el jarro de agua fría que recibió la afición del Tao, se ha recuperado después de la caída de Pedro Hernández. Y vamos a aprovechar, nos vamos a ir rápidamente con Pedro Hernández, que está con un nuevo protagonista. ¿Es así, compañero? Bueno, pues así estoy. Estoy con un histórico de la lucha canaria en este descansito con el podio de las parcelas. Muy buena. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás viendo la lucha? La verdad que bastante animadita ahora al final. Al principio, con la gente de cola, estuvo un poquito más lenta, más pesada. Pero bueno, parece ser que los destacados y los puntales están dando todo lo que tienen que dar para que la lucha sea un espectáculo. La verdad que hemos visto dos agarradas, una con Moreno con el panceta. Y ahora la de Manolito Armas con Pedro Hernández, espectacular. La verdad que es muy bonita. Bueno, sorprendente la caída de Pedro Hernández con Manolo Armas. Sí, la verdad que sí. Manolo es un luchador que es bastante contrista. Ya el año pasado habían pegado aquí, en la isla de Fuerteventura, en la liga insular, varias veces. Un hombre que se tiene bastante respeto. Y bueno, pues al final, Pedro en la primera no pudo hacerle nada. Y en la segunda, un puntal como Pedro, pues tiene que arreglar. Y el otro, pues lo estaba sellando. Y la verdad que es un traspié precioso. Bueno, la comisión de Fuerteventura, con la llegada del Tau, ha habido más equilibrio y más nivel. Sí, la verdad que sí. El hecho de que contemos con un equipo más en la liga insular de Fuerteventura, eso hace que la gente, los aficionados, vean caras nuevas. Un equipo nuevo en la isla. Y la verdad que ahora mismo podemos presumir de que tenemos una gran afición. Y esto hay que cuidarlo. Muchas gracias. Seguir disfrutando de la luchada. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a un histórico de los terreros como Rafa Rodríguez Pollo de las Parcelas, entre otras cosas, puntal y también expresidente de la Federación Insular de esta isla que nos acoge en esta tarde noche de lucha, la isla de Fuerteventura. Se inicia la agarrada entre Manuel Armas, Adai Barbuzano y el pequeño inconveniente que había en la mesa es una amonestación que tiene Manolito Armas por haber hecho una celebración en su agarrada anterior. Antes de que el árbitro le diera la victoria, antes de que el árbitro le diera la mano, Manolito refirió al árbitro con un dedo dedicándole una celebración de la agarrada. Y claro, eso fue una amonestación. Ahí está atacando Adai Barbuzano. Se ha defendido de qué manera Manuel Armas. A punto de llevar en el luchador ballero a su rival, pero también... ¿En qué forma, estado de forma está Manuel Armas? Pues ya Manuel tiene dos amonestaciones. Debería de ir ya porque quedan 28 segundos y lo pueden amonestar. Y ahora con las manos por fuera... Está arrastrando la primera que ya tenía por esa celebración. Ahora la segunda está atacando por par de leras. Se queda colgado. Atención a Adai Barbuzano. Lo ha contreado. Se fueron los dos luchadores hacia adelante. Y Juan Carlos Matoso que va a consultar. Yo creo que con buen criterio. Si tenía alguna duda, para eso está el auxiliar. Fue a consultar con Antonio Montañez. La agarrada favorable al luchador del Tao. Parece que se hizo daño en la caída. La verdad que estaba totalmente colgado Manuel Armas. En una posición realmente complicada para Adai que supo resolverlo medianamente bien. Porque estuvo muy ajustada esa caída. Pero Manolito muy valiente, muy acertado e intentándolo porque ya se iba a quedar eliminado. Y al que de quedar eliminado se arriesgó, sacó la mano y fue de par de lera. Y estuvo a punto de poder darle fruto. O por lo menos tenía la posibilidad. Pues el que no dejó lugar para sorpresa fue este hombre, Eliezer Gutiérrez. Ahí lo vamos a ver repetido. A la voz de ya. Toque de pito, toque para atrás. Y a la arena con Alexander Moreno. Que ha cuajado un magnífico encuentro pero no pudo sorprender a un puntal B como Eliezer Gutiérrez. Vamos a ver la agarrada que estábamos comentando. Ahí está Manolito Armas totalmente suelto. Y claramente cae primero el luchador de azul y rojo, el luchador del Rosario. Pero qué valiente fue la mano derecha. La mano izquierda en este caso cayó primero. La verdad que en una caída bastante ajustada. Pedro Reyes, ¿estás con nuevo protagonista? Sí, así es. Bueno, estamos nada más y nada menos con el mandador de Max Rata, Jorge Ávila. Muy buena. Hola, buenas tardes. Bueno, como a todos. ¿Cómo estás viendo la lucha? Pues una lucha que empezó, pues la verdad que mal, un poquito aburrida. Pero de medio hacia arriba se ha puesto muy, muy buena. Bastante animada con grandes agarradas. Bueno, se le ha puesto muy bien al Rosario ahora. Sí, la verdad que bueno, muy bien. Todavía está Adai en silla, que ya le dio la primera a Manolito. Y seguramente nos iremos un 11-11. Adai es un hombre que ahora mismo está muy fuerte. Y al otro día pudo con Miguel Majorero y resolvió la lucha a él. Y vamos a ver. Manolito Armas siempre se le ha dado muy mal a Pedro Hernández. Y esta noche lo demostró otra vez. Bien, Jorge. Muchas gracias y mucha suerte con tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, mandador del Club de Luchas Max Rata de Tarajalejo, Jorge Ávila. Por supuesto no ha querido perderse detalle de este duelo de rivales de su equipo esta temporada. Estamos ya viendo la segunda pega entre Manuel Armas y Adai Barbuzano, la primera favorable al puntal C del Tao. Ahora está obligado el luchador del Rosario, que además ya tiene tres amonestaciones. Está al borde de quedar eliminado. Todavía con 40 segundos por delante. Una eternidad. Claro, y no es la posibilidad de tirar o caer, sino que encima queda el vertuido para la próxima. Pues no se produjo esa circunstancia porque valiente Manuel Armas atacó a Adai Barbuzano. Lo estaba esperando, lo acaba de contrear a la arena el destacado C. Ahí lo vemos como prácticamente Zaburra grabató, remató por toque para atrás. Aún así Manuel Armas intentó resistirse hasta las últimas consecuencias. Le costó mucho a Adai Barbuzano. También el desgaste físico al que ha sido sometido el ballero. Puede ser importante. 11-11 en el marcador. Y dos puntales de Valle Guerra que se van a enfrentar, que se conocen mucho. Y date cuenta que hasta los puntales del TAO, que a priori son con más categoría que el luchador del Rosario, en ningún momento fueron sobrados. Simplemente intentaron asegurar las agarradas. La burra fue con toque para atrás asegurándola para evitar en que en algún momento echar un ganchillo, armas o algún traspié de esos que le suele salir en el último momento, que hace que los luchadores no caigan como deberían. Pues vamos a aprovechar este impas de un momento de descanso, de pausa. Nos vamos con Pedro Hernández, que está con un protagonista de, en este caso, del TAO. Sí, estoy más y nada menos que con su destacado, Aitor Lorenzo. Muy buenas. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Bueno, se ha notado que has tenido que luchar dos días seguidos. La verdad que sí. No es lo mismo que venir fresco, pero bueno, no es excusa. Me enfrenté a un gran Tomasín, que ya todo el mundo lo conocemos, y está fuertísimo. Está como un animal. Bueno, 11-11. ¿Qué puede pasar en esta definitiva? Habiendo los puntales que hay en el terrero, cualquier cosa puede pasar. Porque los mismos Adai que el IEC son unos grandísimos puntales y se puede ver espectáculos del bueno. Bueno, muchas gracias y mucha suerte a seguir disfrutando de esta última agarrada. Pues muy bien, señor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Aitor Lorenzo, luchador del TAO, que se prepara para presenciar el duelo final de este encuentro. Empate a 11. Y lo van a decidir dos puntales de Valle Guerra. Por parte local, este hombre, Eliezer Gutiérrez, la viejita puntal B, en frente a Daibar Busano, puntal C del TAO. Se conocen desde prácticamente que empezaron a luchar. Se han enfrentado en infinidad de ocasiones en distintos equipos. Ambos bregadores de la cantera vallera de Tenerife. Uno defendiendo los colores de esta temporada del TAO, el otro del Rosario de Puerto Cabras. Vamos a ver si, a pesar de lo que se conocen, de las veces que se han enfrentado, siempre hay capacidad para sorprender al rival. Además, dos luchadores totalmente distintos. El luchador del Rosario, un hombre seguro de posición, de hacer todo muy milimétrico. Y el luchador del TAO, que es todo a lo que venga. Es un luchador que le da lo mismo sacar la mano, tocar para atrás, coger burra. ¿Sabes? Un explosivo. Son totalmente distintos a mi forma de ver la lucha. Quizás dos estilos contrapuestos. De momento, se están tomando unos segundos de estudio. Cae la primera amonestación por pasividad. Desde el punto de vista del espectador, no sería quizás el mejor colofón que quedarán eliminados por amonestaciones, por ejemplo. Pero hay que quedarse con lo que ha pasado en la lucha en general. Han habido luchas muy buenas en toda la agarrada y en toda la luchada. Y ahora es verdad que eso, pues, es el colofón. O sea, a todos nos gustaría que fueran cayendo, pero los luchadores que hay ahí, ninguno quiere caer. Los dos quieren llevarse los tres puntos porque quieren estar en esos cuartos. Y ahora mismo la responsabilidad del equipo cae solo en ellos. ¿Sabes? Aquí ya nada vale a lo que piensan otros. Ellos son los que están ahí representando a sus equipos. Y además el conocimiento que tienen, tanto uno del otro, eso también influye. Se han enfrentado muchísimas ocasiones, tanto Eliezer Gutiérrez como Adai Barbuzano. Vamos a ver un Adai que la temporada pasada estuvo en las filas del Chimbésque de San Miguel de Abona en la competición Tiner-Feña y en la regional. Pero también que estuvo hace dos temporadas aquí en el Saladar de Jandía. Un Eliezer que ya ha sentado en las filas del equipo capitalino de Puerto Cabra. Quedan 20 segundos en estos momentos. De momento no ha habido demasiado movimiento. Amago. Esa mano en la rodilla de Eliezer impidiendo que pueda atacar a Adai Barbuzano. Ha caído una nueva amonestación y todo hace indicar que lo van a dejar para la segunda agarrada. Tienen dos amonestaciones, quedan cinco segundos. Ya va a ser imposible que queden eliminados por tiempo en esta primera. Que acumulen otra amonestación por pasividad. De momento poco ataque, pero como dice nuestro comentarista Mario Franqui, la responsabilidad es mucha y hay que verse ahí en el centro del terrero. Hay que verse ahí en el terrero y ellos ahora mismo, nadie más que ellos se conocen. O sea, yo podría hablar de los dos, pero no de los dos entre sí. O sea, imagínate las veces que habrán entrenado juntos, las veces que habrán luchado y ninguno se quiere equivocar. Porque sabe que desde que se equivoque el otro va a ser a sacar oro del fallo del oponente. Pues nos vamos a ir a la segunda y va a ser la última de este encuentro porque la primera quedó nula, quedó en separada. Transcurrió el tiempo reglamentario, no se derribaron. Están igualados amonestaciones, están recibiendo ahí las indicaciones de sus mandadores. Manolo Martín con Adai Barbuzano lo estamos viendo. En esos momentos, Mario, tú que has estado ahí en esa posición, quizás hay que dar tranquilidad. Realmente no lo sé. Yo creo que ellos lo que van a intentar es que uno soltarle la mano del pantalón al otro. O sea, dejarlo un poquito en inferioridad de condiciones para poder atacar. Los dos colocados, los dos posicionados y demás, va a ser muy difícil darse en tierra. Son luchadores que, veteranos, expertos, que se han enfrentado muchísimas ocasiones. Está Adai Barbuzano secándose el sudor de la primera agarrada. Está en sus manos, en sus piernas. Las posibilidades de que su equipo sume un nuevo triunfo después de ganarle al Saladar de Jandía sería un impulso importantísimo. Enfrente está este hombre, Eliezer Gutiérrez, recibiendo las indicaciones de su mandador. Miguel Ángel Marichal. Es verdad que Eliezer viene de, digamos, más fresco. Solo derribó a Alexander Moreno. En cambio, en contra de Adai Barbuzano, que sufrió para superar a un hombre como Tomás Impadrón. También eso puede... Y a Manolito Armas. Y a Manol Armas, sobre todo. Que fue un hombre que se fue a las dos agarradas y que tuvo que dar en tierra con él las dos. Con dos hombres importantes como Tomás Impadrón y Manuel Armas. Puede eso pasarle más factura al puntal C del Tao. Pues vamos a vivirlo. Vamos a contarlo aquí en la televisión canaria. Y aquí se va a acabar este encuentro entre el Rosario y el Tao. Vamos a ver si es capaz de derribar cualquiera de los dos puntales a su rival. O en cambio, dan por buena la separada, la eliminación. Y sería un empate si no cambia la situación de las amonestaciones, que también puede ser otro factor. Yo creo que ahí el luchador del Rosario es mucho más seguro. Y en cambio, el luchador del Tao, como te decía, que es más explosivo, más se mueve por reflejo. Vamos a ver cómo sale en esta agarrada. Pues inicia esta segunda. De momento, siguen los mismos derroteros de la primera. Va a caer una nueva amonestación si no se mueven, si no hay lucha, si no hay maña. Mira su reloj. Juan Carlos Matoso. Y ahí está la tercera amonestación por pasividad. Están a tan solo una. Yo creo que ambos luchadores se conocen demasiado. Y por lo visto hasta el momento dan por buena la eliminación mutua. Tienen que moverse porque si no quedarían por amonestaciones y advertidos para un siguiente encuentro. Ahora parece que lo intenta tímidamente Adai Barbuzano también. Eliezer. Están bordeando el terrero, pero va a caer la cuarta. Están amagando sobre evitar esa cuarta amonestación. Esperando que llegue el tiempo más que las amonestaciones. Quedan 20 segundos. 15 en estos momentos. Ahora por Corba atacaba Eliezer. Busca el borde del terrero Adai. Busca la línea. Y quedan 9 segundos. Ese es el tiempo que resta. Creo que va a ser muy difícil que en 9 segundos. A la voz de ya puede sorprender cualquiera de los dos luchadores. Adai ahora parece que se ha hecho incluso daño en la pierna. Mucho más cansado parece Adai que... Claro, lleva un mayor recorrido en esta noche. Y creo que el árbitro le está dando tiempo para que puedan solucionar esto tirándose. Pero yo creo que las posiciones a ser tan encontradas. Date cuenta que casi no se han cogido los pantalones en toda la agarrada. Lo que dificulta es que uno pueda tirar al otro. Ahí vemos esa imagen de cansancio, de estenuación de Adai Barbuzano. Justo en el desenlace de la anterior acometida. Es verdad que atacó Eliezer. Por esa acogida de Corba justo en el límite, en la línea. Pero son ataques que son más para evitar la amonestación que para tirar al luchador. 9 segundos son los que restan tanto a este hombre, a Adai Barbuzano, como a este otro, a Aliezer Gutiérrez, la viejita. 9 segundos para intentar derribarse o 9 segundos para que haya reparto final de puntos porque están ambos con 3 amonestaciones. Ya por tiempo no va a caer la cuarta, salvo que cometan una infracción. No va a haber problemas en el agarre. No sé, bueno, deseo que no va a haber problemas en el agarre. No deberían de arriesgarse a recibir la cuarta. A recibir la cuarta, entre otras cosas porque quedarían eliminados y porque quedarían al vertido para la próxima agarrada, para la próxima lucha, para próximos encuentros. Vamos a ver si al final se reinicia, transcurren esos 9 segundos porque están teniendo problemas y se están jugando, se están jugando la cuarta amonestación. Es eso mismo lo que les está diciendo Juan Carlos Matoso, que agarren si no quieren quedar eliminados por amonestaciones. De todas maneras son dos luchadores que en 9 segundos pueden tirarse. Hay que tener, hay que estar muy concentrado en este toque de pito porque aquí una cogida de muslo que llega el tiempo hasta que no se defina la lucha, no se acabaría el tiempo. Así que no deben fiarse, se inicia 6 segundos y parece que se va a acabar, se acabó. Separada, ambos luchadores dieron por buena la eliminación mutua. Empate a 12 final, quizás un sabor agridulce al final después de haber visto unas agarradas espectaculares en la parte final del encuentro. Sí, yo creo que aquí el luchador de Tao ganó un punto en esta última agarrada porque a priori lo tenía un poco de contra. Es verdad que después de la caída de Pedro Hernández, puntal B, en manos de, en este caso, Daday, ante Eliezer Gutiérrez, uno puntal B, el otro puntal C. Quizás más contentos los luchadores del Tao por ese punto fuera de casa. Hombre, y al haber caído Pedro Hernández, pues ya fue una sorpresa en contra. En esto, pues se igualan y bueno, lo que decíamos al principio. Pues esa es la imagen, la de la felicitación de los componentes del Tao a su puntal C por ese punto. Y decía yo un regusto amargo porque después de haber visto agarradas increíbles, muy bonitas, espectaculares, siempre se queda el aficionado con la imagen final de dos luchadores que se conocen mucho, que prácticamente no acometieron en esas dos agarradas separadas. Justo se están saludando, deportividad como no podía ser de otra manera. Y reparto final de puntos, el Tao que después de ganarle al Saladar de Jandía la anterior jornada, suma aquí un nuevo punto, en este caso, en casa del Rosario. Un Rosario que viene de perder la pasada jornada contra el Max Orata. Quizás es un tropiezo para ellos no poder sumar de tres. Sí, pero al final se igualan un poco lo que hablábamos al comienzo de la retransmisión, que la liga iba a ser muy igualada. Ya el Tao en su momento se había perdido contra la antigua en la primera lucha de esta liga. Y entonces, pues, ganar un punto no es lo mismo, o sea, la opción era ganar tres o perder uno. Cuando las cosas se ponen muy feas, pues por lo menos ganar uno. Bueno, vámonos con Pedro Reyes, que está con protagonista. Estoy con el puntal B del Rosario, del Isaias Gutiérrez. Muy buena, no pudo ser. Bueno, buenas noches. Pues no, la tuvimos ahí de cara. La tenía que haber jugado con Adai, pero no pude jugármela y optamos por el punto. Y bueno, el punto, pues, no es el sabor de boca del todo contento que deberíamos tener. Pero bueno, no nos vamos con sabor amargo tampoco. Bueno, cuando cayó Pedro, ¿viste en la luchada por lo menos encarrilada? Encarrilada no, porque, bueno, ahí quedaba Adai todavía y Adai viene haciendo muy buenas luchas. Manuel Armas, pues, dio la sorpresa esta noche. Es un gran luchador que a la contra, pues, se las sabe todas y sorprendió a Pedro. Y nada, Adai, pues, tiró del carro y sacó un empate con todo perdido. Bueno, pues, ahora, muchas gracias y mucha suerte en el futuro. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias, Adai. En este caso, Eliezer Gutiérrez, el hombre que se enfrentó en ese último duelo ante Adai Barbusano. No sé si vamos a tener tiempo rápidamente, compañero. Por supuesto, estamos con el otro protagonista en este duelo final, otro vallero. Mira, Adai Barbusano, al final, salvaron los muebles. Sí, al final pudimos sacar un puntito. Un equipo como Rosario, que tiene un equipazo de arriba abajo, un equipito muy parejo. Gente pesada, gente complicada como Manuel, que pudo tirar a nuestro puntal Pedro. Eliezer, en fin, que tiene un equipazo. Yo pude subir un poco la lucha arriba y nada, con Eliezer ya la verdad que no me he encontrado muy cómodo para ir a luchar. La fuerza ya me flaqueaba un poco. Aparte, con Eliezer nos conocemos de toda la vida, nos hemos criado juntos luchando en Valleguer. Y nada, no iba tampoco a regalarle nada. Y nada, más vale un punto que ninguno. Muchas felicidades y suerte para el futuro. Gracias, venga. Muchas gracias a Adai Barbusano. También, por supuesto, Pedro Reyes, compañero. Magnífico el trabajo. Y hay que darle las gracias, un honor, que nos haya acompañado en esta noche de lucha Mario Franqui. Una institución en la lucha en Fuerteventura y en Canarias. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por darme la posibilidad de colaborar un poquito con la lucha en las posibilidades. Y nada, muchísimas gracias. A seguir trabajando en Los Terreros. Nos quedamos sin tiempo para más. Ha sido todo desde aquí, desde el Terrero Municipal de la Vega de Tetir. Nos despedimos. Hasta la próxima con las mejores imágenes de este encuentro. Disfruten, sean felices. Nos vemos en Los Terreros. Adiós. 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 Adiós.